60.000 escolares de la región de Arequipa serán vacunados contra la influenza en las próximas semanas, esto por los descensos bruscos de las temperaturas. Debido al descenso de temperaturas en la región de Arequipa, el gerente de salud Edwin Bengoa consideró que las autoridades de educación deben de retrasar el ingreso de escolares por lo menos una hora para evitar enfermedades respiratorias agudas. Y sobre todo por la etapa de frío. Ustedes saben que estamos declarados en emergencia al igual, conjuntamente con otras 13 regiones del país. Tenemos un plan que ya lo estamos implementando, tiene que ver básicamente con metidas de prevención y la recomendación a toda la ciudadanía, en estos últimos días el frío ha recrudecido. Indicó que el descenso de las temperaturas en los últimos días ha dejado como saldo 12 muertos por neumonías, esto en la región de Arequipa. O sea, tienen que evaluar porque ustedes ven que tenemos un clima que está cambiando, ¿no? Entonces de repente en otras zonas es necesario no solo 30 minutos sino una hora. Entiendo yo que la gerencia regional de educación deja a criterio de los directores para aquellos en relación a las condiciones de cada zona porque no es igual tampoco en todo Arequipa, ¿no? Por tal motivo señaló que los próximos días empezarán con las campañas de vacunación contra la influenza en todos los centros educativos de la región con participación del Ministerio de Salud y Educación. Eso hacemos como parte de las actividades del programa de salud escolar. Son actividades que las hacemos permanentemente hasta el mes de octubre. Ahí nosotros hacemos evaluaciones periódicas de cómo va el calendario de vacunación porque hay un calendario de vacunación a nivel nacional y en base a eso vamos controlando a qué persona, a qué niño hay que darle la vacuna. Para esta campaña se estima inmunizar a más de 60.000 alumnos de todos los centros educativos el cual demandará una inversión de más de 10 millones de soles.